Yo tuve que... ¡Marcha Sieve! ¡Está bien con la tierra! ¡No voy a danzar! Hola, mucho gusto, mi nombre es Margarita Riveros, yo soy egresada de la Universidad Nacional, soy realizadora de cine y televisión. La pregunta de me gradué y ahora que es una pregunta que uno se hace cuando se gradúa de una carrera como cine y televisión o como artes plásticas, bueno, me gradué y ahora que sí es difícil para los ingenieros, para los administradores, los economistas en este país, pues para los artistas o para los que van como por una cosa más de las humanidades, pues es un poco más difícil, ahora que ahora me dedico a dictar clases, me dedico a, no sé, a estudiar más o por dónde arranco. Entonces, pues, yo he sido afortunada, digamos, que me gradué y desde que me gradué, desde antes de graduarme, ya estaba trabajando y comencé a hacer contactos, digamos que eso es como una cosa súper importante en este medio y son los contactos. O sea, tú puedes, de pronto, no tener una carrera finalizada, un diploma, un cartón, una especialización, una maestría, pero si eres bueno en lo que haces, tienes el talento, o si eres bueno, sea un talento legalizándose, sea un talento organizando transportes, sea un talento de director, sea un talento de fotógrafo. Si tienes talento y haces bien tu trabajo, vas a conseguir trabajo prontamente, digamos. Pero a veces, digamos, que esa es un poco también una cosa de suerte. Entonces, es como trabajar, trabajar juicioso, también ser un poco humilde, porque uno a veces, por más que trabaje, no se la sabe todas, ¿no? Pues uno puede llevar 30 años trabajando y de pronto puede aprender cosas nuevas de las nuevas generaciones, con la tecnología que cambia tanto, a veces de pronto un DP de 30 años no conoce una nueva herramienta, un nuevo tipo de luces, un nuevo tipo de efecto de postproducción, lo que sea. Entonces, digamos que siempre humilde de que siempre se pueda trabajar y siempre se pueda aprender algo y uno no se la sabe todas. Entonces, es eso, trabajar bien y, no sé, darle y meterle a lo que a uno le gusta también, porque no hay nada peor que trabajar en algo que a uno no le gusta, eso se nota. Y se ven los resultados. Yo soy investigadora, más que directora de arte, trabajo en el departamento de arte, ahorita un poquito lo hablamos más adelante en la charla. Yo trabajo en el departamento de arte. En un momento quise hacer diseño de vestuario, dedicarme como de lleno a la ejecución, pero digamos que con la experiencia, con el trabajo, con ir trabajando, antes de graduarme y en los trabajos ya más serios, en televisión y en otro tipo de productos, entonces me di cuenta que era una cosa demasiado exigente en términos de que tu vida entera está en el trabajo. Entonces, no tienes tiempo para vivir, no tienes tiempo para tener amigos, no tienes tiempo... Entonces, toda tu vida gira en torno a un rodaje, que es como un agujero negro. Entonces, a pesar de que me gusta mucho la parte creativa, la parte de buscar, las referencias de, no sé, inventarse un universo y hacer unos personajes y una historia creíble por medio de los elementos del vestuario, de la ambientación, de los sets en los que están inmersos. Digamos que esa otra parte de la ejecución de los rodajes, comencé a tener problema con eso y me alejé un poquito, pero digamos que todavía trabajo en esa fase de pre, de la parte de los rodajes, por eso me dedico a investigación. Pero, pues, digamos, todo ese trabajo y todo ese haber estado en rodajes súper pesados, de darse cuenta que de verdad es un trabajo 24-7, digamos que fue un crecimiento, porque uno aprende un montón. O sea, sí, digamos que obviamente reconozco el papel de la academia, de las clases, es muy importante porque le dan a uno una orientación, pero en esto uno aprende haciendo, o sea, a uno le pueden decir mil veces cómo es un rodaje, cómo va a ser un desglose, cómo va a ser una preproducción de un cortometraje, de un videoclip, de lo que sea, pero si tú no lo haces, si no haces todo ese proceso, si no la embarras haciendo ese proceso, pues no vas a aprender. Entonces, digamos que en mi formación, cuando yo estuve, pues todavía era estudiante, hice una especie de pasantía de monitorea académica en la universidad cuando estaba estudiando, trabajé en una peli y ese fue como mi, mejor dicho, valió más que, valió el diploma, digamos, esa práctica que hice de dos, no, fueron más de dos meses en total el trabajo en la peli, fueron como cinco meses, dos de pre, dos de rodaje, dos de pre, bueno, eran los viajes del viento, entonces eran dos de pre en región y el resto acá en Bogotá, eso fue lo que, el hacer, el trabajar en algo con, obviamente, unos maestros increíbles, fue lo que más valió en mi formación. Precisamente yo soy profesora, yo dicto clase de preproducción de arte, en donde hablo más allá de la ejecución, todo ese proceso previo, como en qué frentes tienes que manejarlo, que digamos un componente de producción, de manejo de cronogramas, de equipo, de presupuestos, que para mí es súper aburrido aquí, entre nos, entre tú y yo y los que nos ven, está el proceso creativo que es maravilloso de, lo que te digo, crear y plantear cómo va a ser este universo, cómo van a ser estos personajes, acorde con lo que piensa el director, bueno, como, y con, obviamente, colaboración de las otras cabezas creativas, pero para mí el pilar, porque es a lo que me dedico y es a lo que me gusta, es la investigación, y yo siempre les digo a mis alumnos, uno puede trabajar como uno quiera, uno puede ser chambón, o sea, uno puede hacer las cosas a la ligera, pero la gente que es profesional y que saca los productos y las obras maestras que a todos los estudiantes de cine les encantan, entonces ya sea Kubrick, ya sea, no sé, no se me ocurre en este momento, no, bueno, sí, el que sea tu director predilecto y los que tienen como esta influencia en la gente que le gusta el cine y en la gente que quiere hacer cine, es gente que es perfeccionista y que hace su trabajo con todas las de la ley e investiga, entonces digamos que la investigación no es importante solo en películas de época o en películas históricas o en películas que tienen como un universo determinado de una comunidad, digamos, no, sino si vas a hacer, qué sé yo, Her, de... ahora se me olvidó de quién es Her, pero bueno... si vas a hacer... bueno, en este momento no me acuerdo, pero, digamos, si vas a hacer una historia cotidiana ¿Qué pasa en la Bogotá del 2018? También tienes que investigar, de pronto la investigación está como botada hacia otra parte, no es a una referencia histórica, no es a una documentación de fotografía documental real, pero tiene que haber una investigación para poder plantear ese universo y que sea creíble. Entonces, ¿cómo es la Bogotá? ¿Cómo es la gente que es oficinista? Entonces, digamos que siempre tiene que haber un componente de investigación de donde tú partes para que ese universo que planteas sea creíble y esos personajes y la historia que te están contando sea creíble. Tú usas eso para proyectarlo y para proponer un montón de cosas que hacen única tu película. ¡Suscríbete al canal!